La conferencia mundial de radio se realiza cada 3, 5 años. Ustedes ven aquí las fechas en la parte superior. La que está prevista para el año 2012 va a ser durante el mes de enero. Esto va a ser el 15 de enero, 23 de enero. Y la idea es que estemos completamente preparados para lo que viene en esta conferencia. Esta estrategia que estamos implementando en este momento es un cambio de paradigma. En el sentido de que no se espera que sean 2, 3 personas de la administración los que tomen las decisiones. Lo que esperamos que sea todo el sector, todos involucrados que trabajemos en conjunto para que tomemos estas decisiones. Y en ese sentido es que tenemos en cuenta que la única manera, la única forma de que se pueda cambiar el reglamento de radio es a través de las conferencias mundiales de radio. Pero si no trabajamos activamente dentro de la preparación y los documentos de la conferencia del 2012, pues cualquier cambio que queramos hacer al reglamento no se va a poder hacer. Ese es el único mecanismo para esto. Ya miramos más adelante un poco más detalle de cómo es el proceso, pero es la única forma de lograrlo. Dentro de ese crecimiento de nuevas bandas para estos servicios, puede ser que en el camino se puedan ver afectados algunos otros que están siendo utilizados previamente o de pasado para otros usos diferentes. Por ejemplo, lo que estamos trabajando ahorita con la Comisión Nacional de Televisión, en la banda llamada Dividiendo Digital, en la banda 700, está en ese momento la televisión análoga. Se va a mover de esa televisión análoga a una porción que anteriormente era para radio convencional. Al modo de la radio convencional, algunos se pueden llegar a ver afectados, pero es necesario entrar a analizar precisamente el efecto del movimiento de ese tipo de usuarios, de ese tipo de uso de espectro. Luego, eso es parte de todos los elementos que cuando se identifican nuevas bandas, se deben tener en cuenta no solamente cuál es la nueva banda, sino quién en la mitad se puede llegar a ver afectado, para que se tomen las decisiones adecuadas y en el tiempo que se requiere. Algunos de ustedes han visto o conocen el Poder Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, los que no, pues ya se van a ir familiarizando con el trabajo que vamos a ir haciendo. Esto se ha publicado en la página web, tanto el Ministerio como la Agencia Nacional de El Espectro, y es parte del trabajo que estamos haciendo, buscando que se pueda planificar hacia el futuro de las bandas. Esto es, que se pueda hacer una adecuada planeación, una adecuada atribución de estas bandas de frecuencia, para que posteriormente el proceso de asignación se haga acorde con las necesidades.